Hola amigos y amigas, bienvenidos a este canal que es una locura. Y la verdad es que ha sido impresionante. No me lo han contado, lo hemos vivido como siempre. Esperemos que esta forma de manifestarnos no sea solamente un qué. Y continúo adelante una y otra vez día a día para que los políticos se den cuenta de que los ciudadanos lo podemos hacer mejor. Simplemente tenemos que poner un poco de nuestro empeño actuando. ¿Y por qué no salta? ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? Se ha hecho 20.000 kilómetros, la tengo fichada, la voy a sacar. Enhorabuena, chica. Te la estás currando, ¿eh? Te la estás currando, ¿eh? Te la estás currando, ¿eh? Gracias por ver el video.